¿Cristian Cueva le pide perdón a su esposa Pamela López y minimiza su amorío con Pamela Franco? Para no creerlo, Cristian Cueva utilizó sus plataformas digitales para lanzar este comunicado hace tan solo instantes. ¿Durante los últimos días han sido expuestos públicamente actos de mi parte que no me enorgullecen y a los que considero el error más grande de mi vida? Respecto de ello, quiero pedir públicamente perdón a mi esposa Pamela López y lamento profundamente el dolor que estos hechos del pasado hoy le causan y mi única intención es intentar aliviarlo y mitigarlo. No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada y hasta perjudicial. No hablaré más públicamente de este asunto y solamente intentaré proteger a mi familia de este daño que me tiene como protagonista y del que, como es imposible volver al pasado para no cometerlo, fueron las palabras de Cristian Cueva en sus historias de Instagram. Y sí, ¿qué se pasó de payaso? Pamela Franco tildó de loca a la esposa de Cristian Cueva por hablar de su amorío. Hace unos días, cuando Pamela López expuso que Pamela Franco habría tenido un amorío con su aún esposo, Pamela Franco llamó al padre de Cristian Cueva para decirle que por favor le diga a la loca de su nuegra que deje de estar hablando de ella, pues Pamela Franco sabía que perdía su trabajo, su familia, y se le caía la careta de Santa al declarar que sí fue amante del futbolista seleccionado. Magali Medina le recordó que hace unos días ella se la daba de gallita y ahora se puso a llorar pidiéndole perdón a Pamela López en Televisión Nacional. ¡Qué doble cara! Y sin embargo hace unos días ella estaba totalmente gallita, totalmente soberbia, ¿no? Diciéndole, exigiéndole al papá de Cueva que vaya a hablar con la loca de su nuera, que deje de hablar de mí. Y le ha dicho, dígale a la loca de su nuera que deje de hablar de mí. Así fueron las palabras. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!